Ron Di Nota Local Cherry Bomb. Con este reggaeton que te explotara el melón. Ron Di Nota Local Cherry Bomb. Con este reggaeton que te explotara el melón. Con este reggaeton. Con este reggaeton. Con este reggaeton platiquiándose emotiva en la tripa. Play chingando se emotiva en la tripa. Pa' que chingando se motiva en la tipa, pa' que chingando se motiva en la tipa. Vendete la gripa, metele moña hasta romper la pipa, pa' que chingando se motiva en la tipa. Quieren carretera, aquí le grabé otra bella que era mi manera. Disparando de adentro pa' afuera, como azota. Marihuana de la fresca pa' la nota. Una nalga cabrona, par de tetas y una dota pa' partirla. Yo una esto es pa' to' la isla. Mami, sácate el culo que te voy a poner la puta. Debo el primer rango, que la recibe en ética. La bella catectérica, se pone bien diabólica. Y la escalador, que no se duerma el ratón. Que por ahí vienen los azules con un corillo cabrón. Pa' que chingando se motiva en la bella catectérica. Pa' que chingando se motiva en la bella catectérica. Pa' que chingando se motiva en la bella catectérica. Pa' que chingando se motiva en la bella catectérica. Pa' que chingando se motiva en la bella catectérica. Estás a punto de explotar. Y yo pieno que no, no te voy a dejar. A mí tú no me va a engañar. Yo sé que sí que tú, tú, tú sí te va a dejar. Sin los cohetes. Maite está buscando el fuete. Prende la mecha pero tumba el piquete. Yo te voy a decir lo que va a hacer. Tú estás rata atrás y te tienes que engolver. Ahora mami suelta. Tu árbora explosiva activa esta. Esto es el ritmo y da toda la culi suelta. Brandi no está loco cherry bomb. Con este reggaeton que te explotará el melón. Con este reggaeton. Pa' que chingando se motiva en la tripa. Con este reggaeton. Pa' que chingando se motiva en la tripa. Pá que chiquando se motiven las divas Pá que chiquando se motiven, Una dota va a partir Una dota para asaltir Una dota va a partir Una dota va a partir Una dota para asaltir Una dota para asaltir Una dota pa' partir